Soy Arturo Casado Alda y voy a ser profesor del grado de CAF. Para mí es muy importante no podría ser profesor de otro modo porque voy a poder compatibilizarlo con mis entrenamientos diariamente. A mí me aporta mucho personalmente porque al igual que la universidad es joven, yo como docente también lo soy y me voy a rodear de gente que como yo están llenos de ilusión y de ganas de hacer algo grande. Yo creo que este estudiante debería evitar prejuicios y darse cuenta de que hoy en día con las nuevas tecnologías en la enseñanza online se puede alcanzar grandes objetivos y sobre todo lograr grandes aprendizajes. Creo que se ha avanzado mucho y en esta universidad se está consiguiendo. Gracias.